Toda la vida Tantas historias como estrellas Para no ser esclavo tuyo Para obtener mi propia música Toda la vida Descubriendo puertas a escondidas Para escapar de tus heridas Para buscar las aventuras Que me liberen de tus besos Solo por eso, solo por eso Toda la vida para olvidarte Para perderte y recuperarte Y no dormirme en tus sentidos Como un idiota enamorado Desmadejado Aburrido Que se conforma Dada la vida Marcando números secretos Mandando cartas a escondidas Haciendo citas indiscretas Como un romántico suicida Un suicida Toda la vida Sabiendo siempre que me esperas Siempre segura de ti misma Siempre mujer Siempre perfecta Y yo buscando mi obra música Mi propia música En mi música ¡Ahhh! 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 Toda la vida Pensando siempre en tu egoísmo Y por no ser esclavo tuyo voy Soy el esclavo de mí mismo Toda la vida Tirando amor por todos lados Dejando besos enganchados En cada nueva despedida Y tú al final La más querida Toda la vida 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 ¡Gracias! ¡Gracias!